Bienvenidos de nuevo compañeros y espero no suene mucho lo que es el aire acondicionado que voy a tratar de editar un poquito ese sonido pues a la hora acá en la computadora bajarle ese ruido de fondo, pero pues es que no jodan, o sea, está muy muy de horno este de aquí donde grabo y aparte ya traigo el pelo largo, por eso la gorra porque ya traigo el pelo por todos lados y demás, pero miren este video lo quiero hacer un poquito diferente, quiero que ustedes participen aquí ¿Por qué? Quiero saber cuál es su meta de gimnasio, me encantaría de verdad saber o sea, este video más que nada es para conocerlos ustedes, para saber cuáles son las metas qué tan diferentes son las personas que ven el canal, que ven al menos este video que pues si eres primer video que te topas con él, pues date vuelta por los demás te suscribes y like y todas estas jaladas, ¿no? porque luego muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es tu meta? ¿qué buscas en el gimnasio? y desafortunadamente el mayor problema que ha habido, gracias a los disc influencers que es gente idiota con muchos seguidores nada más, como que se ha hecho se ha dado a entender que el gimnasio solamente sirve para una cosa y es para ser culturista competitivo y no es cierto, y de verdad, y por eso quiero hacer este video porque me encantaría, me encantaría pues que se vea que no es cierto la gran mayoría, por ejemplo, de personas que a mí me piden asesoría no compite no le interesa ese tipo de físico no le interesa ese tipo de vida porque el competir es algo muy sacrificado es algo estúpidamente egoísta y no cualquiera quiere ese estilo de vida y por eso de verdad me encantaría saber qué buscan en el gimnasio ya sea que quieren desarrollar un físico estético que quieren bajar de peso quieren mejorar su salud quieren mejorar su rendimiento atlético se preparan para algún deporte quiero saber sus metas, compañeros compartiéndoles la mía yo en lo particular al día de hoy no tengo una meta en específico de, ah, me quiero ver así o me quiero ver acá la verdad, no sí he estado poniendo un poquito más de tamaño pero pues no me gusta andar tan pesado porque pues a mí, a mí, a mí si a ti te gusta chingón, qué bueno, adelante para mí en lo particular no tanto busco ahorita, por ejemplo, tener más piernas un físico más estético, más atlético por eso quiero saber, más que nada ustedes, compañeros qué les llama la atención del gimnasio y más que qué les llama la atención qué buscan de aquí de verdad, este no sé, es una forma un poco curiosa de también, pues, conocerlos más ustedes porque, pues, todo el tiempo que llevo aquí en YouTube solamente yo hablando en el canal que si en el otro canal a veces cuento anécdotas que ya, por cierto, voy a subir otra a ver en estos días yo tratándoles de comunicar compartir el poco conocimiento que tengo ya saben, este tipo de cosas pero que honestamente no no se da a conocer, pues la otra parte que es la importante de cualquier canal de YouTube la audiencia, ustedes y por eso, pues, me gustaría saber, ¿no? que hoy, ¿sabes qué? pues mira, yo voy al gimnasio por esto lo otro sería muy interesante y más que nada para también ayudar a desmentir eso de que en el gimnasio solamente se va para ser un culturista no eso no es cierto o sea, es la mínima la mínima, el mínimo porcentaje el que busca hacer esto y es algo que de verdad se ha distorsionado mucho con esto de las redes sociales con esto de los influencers, fitness y demás que antes, curiosamente se está volteando todo, ¿no? antes era muy, 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 muy criticado cómo se deformaba el físico cómo se hacían unas expectativas altísimas a las mujeres con las modelos talla cero y todo eso que si no, no, no tienes cinturita así de este tamaño no eres mujer hoy en día se está haciendo algo muy particular y muy parecido con los hombres que si no eres un tipo estúpidamente enorme rayado que evidentemente usas esteroides no vales nada pues, de verdad a mí me ha pasado a mí me han insultado me han dicho que no sé de qué hablo que esto, que lo otro porque no me veo como competidor de mens físico o algo así cuando a mí no me interesa o sea, imagínense ha llegado el punto en que me han llegado a decir y me pongo de ejemplo porque pues es lo que mejor les puedo decir mi ejemplo que cuando yo llego a postear en Instagram que enseño mi físico y les digo lo que busco y eso que por eso les digo síganme en Instagram me encuentran igual que como en el canal así JC Muscle así igual en Instagram me dicen es que no es que tú no quieras es que no puedes ay si como es tan difícil comer todo el día e inyectarte tres veces más de lo que usaría qué difícil pero bueno quiero que se rompa ese mito compañeros que ustedes aquí vengan y lo rompan y demuestren que no solamente el gimnasio es para gente que quiere ser culturista y lo más importante así conocemos más yo conozco más de ustedes conozco más pues a las personas que me ven porque honestamente el canal cualquier canal no es nada sin una persona que los vea es la verdad o sea y ya saben yo trato de fomentar de que se haga más una comunidad una hermandad o sea la hermandad no de los culturistas no no una hermandad de las personas que van al gimnasio al motivo que quieran de lo que sea no importa si quieres competir que simplemente quieres agradarle a otra al sexo bueno no pues pues a lo que te guste o sea quieres atraer a alguna persona está perfecto que todos sean bajo la misma así como hermandad porque de verdad es nada más tirarse mierda entre unos a los otros el mismo competidor se tira mierda a los culturistas con el mismo físico que si esto que es un asco de comunidad y hay que cambiarlo en vez de youtubers con quien sea cuantos miles y miles de seguidores que están tirándole mierda a otros porque no hacer algo más positivo yo al menos en el canal que este es un canal chiquito si que no y no es tan la gran cosa que al menos aquí haya ese ese camaraderismo de a ver vamos a ver tú para que vas a gimnasio si quieren buscar este consejos o algo también entre ustedes aquí en los comentarios se pueden estar dando consejos es válido o sea todos vamos a aprender entre todos pero bueno voy a dejar aquí este video para que no sea algo muy largo que de verdad espero no suene el mullito ya saben a ver ahorita como le hago y bueno pues ya saben mis redes sociales patrón todo eso está en la descripción del video mi mail no se desesperen y no se enojen si no se los contesto o sea me llegan cientos de mails al día no chinguen no les puedo contestar a todos pero bueno ya saben pues aquí nos seguimos viendo en el próximo video vamos a ver un saludo Gracias.